Este es una producción más del DJ Pisa Hey DJ, where's the bass? Where's the bass? Hey DJ, where's the bass? Where's the bass? Hey DJ, where's the bass? 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 Y el ritmo de la base Y sube Sube este ritmo Y sube la manito Sube todo el ritmo Y sube Súbete Sube este ritmo Y sube la manito Que revientes de cumbia fiestera Hey DJ Where's the base? Hey DJ Where's the base? Where's the base? Hey DJ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!